Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 16 de enero. La Secretaría de Salud informó que se detectaron 271 muertes por coronavirus durante la semana y 5.864 nuevos casos, con lo que suman 331.595 muertes y 7.314.891 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 39.992 son los casos activos y 6.544.815 personas se han recuperado de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud pidió este sábado a China datos más detallados sobre la situación del COVID-19 en la entidad, después de que Pekín reportara casi 60.000 muertes vinculadas con la enfermedad en un mes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, solicitó un desglose cronológico más detallado de los datos por provincia. En una conversación telefónica con Ma Xiaowei, director de la Comisión Nacional de Salud de China, según un comunicado de la Organización Internacional. China ha sido criticada por su falta de transparencia sobre la epidemia de COVID-19. En diciembre, las autoridades sanitarias solo habían registrado una decena de muertes, pero la Comisión Nacional de Salud dio a conocer este sábado su primer balance no exhaustivo de la situación, revelando 59.938 muertes a la fecha. Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de los máximos de este año, ya que la relajación de las restricciones por el COVID-19 en China aumentó las expectativas de una recuperación en la demanda del primer importador mundial de crudo. Las importaciones chinas de crudo aumentaron 4% interanual en diciembre, mientras que un inesperado resurgimiento de los viajes con motivo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a finales de semana, elevó las perspectivas de la demanda de combustibles utilizados en el transporte. Los niveles de tráfico en China comenzaron a repuntar desde mínimos históricos tras la relajación de las restricciones por el COVID-19, lo que se traduce en una mayor demanda de crudo y productos petrolíferos, señalaron los analistas. Tras una pausa de dos años por la pandemia de coronavirus, en este 2023 regresará la realización del Carnaval de Mérida, que busca, entre uno de sus objetivos, reactivar la economía. En conferencia, el presidente municipal de la ciudad, Renan Barrera, previó que todas las actividades de este evento se genere una derrama económica de 300 millones de pesos. El funcionario comentó que de esta forma se igualará la cifra que se había obtenido en el Carnaval de 2020, previo a la crisis sanitaria. Barrera Concha especificó que la edición de este año se llevará a cabo del 15 al 22 de febrero. La Delegación de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas anunció que comenzará a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 con las dosis Abdala, desarrollada en Cuba. Se dieron a conocer las sedes y los requisitos para quienes deseen recibirla. La vacuna Abdala se aplicará en municipios de Tamaulipas. Quienes pueden recibirla son las personas mayores de 18 años, ya sea la primera dosis o refuerzo. Los municipios donde se aplicará esta semana son El Mante, Matamoros, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Altamira y Reynosa. El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, reportó un total de 83 nuevos pacientes contagiados y sin fallecimientos este fin de semana e insistió en el llamado a seguir cuidándonos de este tipo de padecimiento que sigue presente en el mundo. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Gracias. Gracias.